¿Cómo funciona el chemical reactor? ¿Para qué sirve? Básicamente requiere de una fuente de energía Yo le voy a poner un panel solar, como llevo haciendo con todas las demás Le podemos poner mejoras Y básicamente este elemento pues nos sirve Para hacer reacciones químicas Evidentemente se llama chemical reactor, pues ¿qué esperabas, no? Evidentemente hay reacciones químicas que son muy básicas Como coger terracota y un tinte amarillo Y tener terracota amarilla Y reacciones que... O sea, tiene 168 páginas, ¿vale? Es decir, pues evidentemente tendrá un montón de cosas Y por lo que estoy viendo la mayoría son bastante decorativos Es decir, tampoco es un elemento Súper, súper imprescindible Por lo que estoy terminando de ver Dejarme echarle un vistazo a ver si ya os ha interesado Pero la mayoría de cosas que estoy viendo Son simplemente decorativas Así que nada, supongo que es algo así más extra ¿Vale? Sí, no estoy viendo absolutamente nada relevante Es algo así un poquito más extra para decoraciones y tal